Estamos con Jorge Pérez, instructor internacional de taekwondo y los alumnos que compitieron en un torneo muy importante de Rosario. Quería que me cuentes cómo les fue. Bueno, mira, ante todo, buenas tardes. Estuvimos el sábado próximo pasado, el 2, justamente en Rosario, en el estadio cubierto de New Besol Boy, en una competencia a nivel regional, donde, bueno, se juntaron más de 490 competidores de color y aparte los cinturones negros, que eran alrededor de 150 competidores. Bueno, como podés ver, todos anduvimos bien. Bueno, tuvimos segundos puestos, tercer puesto, primer puesto, en distintas categorías, pero sí, bien, muy bien. ¿Cuántas medallas aproximadamente se trajeron para Salto? Bueno, participantes fueron 10, de los cuales 8 fueron con medallas. Ya te digo, entre segundo, primero y segundo y tercer puesto. Perfecto. Por supuesto, ¿no? Y para el profe y para el grupo, ¿no? ¿Cuáles fueron tus sensaciones y tus emociones ese día? Bueno, la verdad me sentí muy feliz. Fue muy grande todo esto. Había de Santiago del Estero, había de Tucumán, hubo gente de Santa Fe, incluso había gente de Uruguay. Así que, bueno, muchos, muchos competidores, muchas delegaciones. La verdad, bastante tranquilo. Ya era mi tercer torneo. Y, no, yo creo que lo importante es ir tranquilo, porque si uno se pone nervioso, es más propenso a cometer errores. ¿Y cómo los viste a tus demás compañeros? La verdad, yo lo vi muy bien. Y para hacer el primer torneo grande, grande, para los chiquitos, los vi muy bien. Así que los chiquitos también hicieron notar su presencia. Sí. Sobre todo en combate, que estuve practicando mucho acá. En TUL también los vi bien, en forma. Pero en combate creo que es donde mejor los vi. Y vos, particularmente, ¿en cuál de esos competiste o en otro? En este torneo competí en los dos aspectos, forma y combate. En forma, supongo que tengo que corregir un par de cosas, porque desgraciadamente no pude clasificar. Me llevé segundo puesto de combate, pero no logré posicionarme en forma. Bueno, pero de todas formas les ha ido muy bien. Incluso vos también tenés una medalla, así que te ha ido bien. Sí, supongo que el prepararse, el estar siempre practicando, siempre te da una ventaja. Es muy importante, sobre todo en artes marciales, estar constantemente practicando. Porque como perdés, no sé, una semana de práctica, es complicado después volver. Bueno, chicos, felicitaciones a todos. Y también, Jorge, que fuiste el sostén y el apoyo para que los chicos puedan dar ese resultado. Ya que estás, te cuento una anécdota que nos pasó justamente con el combate de Valentín. Cuando llega el momento del combate, bueno, me llaman, yo estaba trabajando como juez, me llaman porque el que había salido con él tenía 30 kilos arriba. O sea que Valentín estaba con 80 y el que le tocaba a él tenía 110 kilos. Entonces, bueno, me preguntaron a ver si lo autorizaba. Así que, bueno, él decidió que sí y hizo buen combate. Por eso es que no le pudo ganar al compañero que tenía. Bueno, qué linda anécdota y qué bueno que les haya ido también y esperamos que puedan seguir compitiendo de estos torneos tan importantes. Sí, seguramente, bueno, aspiramos a más, por supuesto. El año que viene ya vamos, no va a ser el primer nacional, pero bueno, vamos a entrar en el nacional también, ya con los infantiles. Y así que, bueno, seguiremos para adelante. Felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias.